Este es mi pecado, ¿cuál es el tuyo? Mi pecado eres tú Mi destino ya estaba sellado contigo Y el corazón te entregué Y aunque el mundo intentó separar los caminos Nunca olvidé Tus caricias marcaron mi piel Y tu voz, mi corazón Y en tus brazos en cielo encontré Y en tus ojos la fe Eres tú, solo tú La razón por la que viviré Fuiste tú, solo tú La mujer que yo siempre soñé Mi pecado eres tú Siempre te amé Que difícil fingir que el pasado no existe Sigues aquí junto a mí Y a pesar del dolor Tu recuerdo persiste Voy tras de ti Tus caricias marcaron mi piel Y tu voz, mi corazón En tus brazos en tus brazos en cielo encontré Eres tú, siempre te amé Siempre te amé Siempre te amé Eres tú, solo tú La razón por la razón por la razón por la que viviré Siempre te amé Siempre te amé Siempre te amé Siempre te amé ¡Gracias por ver el video!